Bueno, buenos días. Mi nombre es María Cecilia Marino, soy licenciada en psicopedagogía y directora de la editorial CEPA, Clima Emocional Positivo en el Aula. Y bueno, estoy trabajando desde hace varios años en lo que tiene que ver con capacitación a docentes y materiales, libros relacionados con la educación emocional. La educación emocional es justamente la educación de la inteligencia emocional, de las habilidades sociales, que creo que es en este momento una de las llaves para lograr una convivencia pacífica y para lograr personas más felices, más íntegras. Esto, imagino, tiene que ver con que hoy en día las docentes, más allá de estar enfocadas en brindar un conocimiento específico, muchas de ellas también están todo el tiempo lidiando con la realidad social de cada alumno, ¿no? Exactamente. La escuela ya no es un lugar donde uno va a impartir conocimientos, nada más, porque los conocimientos los podemos adquirir a través de internet, ¿no? Sino que la escuela es un espacio donde cada vez hay más desafíos en cuanto a cómo llegarle mejor al alumno, cómo hacer que ese alumno se concentre, nos escuche, se motive. Y todo eso tiene que ver con la educación de la inteligencia emocional, porque no solamente eso le va a servir al maestro para dar mejores clases, sino que le va a servir al alumno como persona, un alumno que sabe cómo manejar su atención, cómo manejar sus emociones, va a ser un alumno más eficaz en el aprendizaje y mejor, y más feliz en su vida. ¿Cuáles son las mayores inquietudes que le transmiten las docentes a usted cuando la convocan o justamente cuando brinda a usted este tipo de charlas? Y bueno, todo el tema de cómo motivar a un alumno, cómo hacer que se interese, cómo hacer que se concentre, cómo hacer que maneje sus impulsos, esos son los temas que más preocupan. Sumado a eso, todo lo que es el trabajo con padres, que eso es un denominador común. En todos los colegios, en todas las provincias que he recorrido, incluso he trabajado mucho en Chile, trabajo mucho, se menciona mucho todo esto de, bueno, cómo llegarle a las familias, cómo hacer que lo que en la escuela se siembra, se continúe en la casa. Imagino que no debe ser una tarea menor, porque hoy en día prácticamente los docentes tienen que tener una atención personalizada. Ya no es un grupo de alumnos, sino personas en particular, cada uno, obviamente, con una realidad social diferente. Sí, sí. La clave está en conectar con esos alumnos, en escucharlos, en brindar un espacio de genuina conexión, ¿no? Yo sé que a veces es difícil por la cantidad de alumnos que tiene un docente, sobre todo en secundaria, pero no hay otra receta más que el intentar preguntarme qué tengo para darle a este alumno y tratar de conectar con esa individualidad. ¿La jornada de hoy es teórico y práctico? Sí, en realidad, bueno, tiene parte de taller en el sentido que hay preguntas o puede haber alguna actividad entre ellos. y la idea es que tenga muchos ejemplos, que podamos hacer algún ejercicio también que nos sirva para que la teoría se nos incorpore de otra manera, sí.